Por ahí no sale Por ahí no sale No sale A tú no se lo vienes Corre, que Gaby Tan mal hecho ¿Cómo será que lo hago? Bien, lo es bandito Que no salga para afuera Redondo, más adentro, bien adentro Las conchas hermanas Así, así, ahí Si te la quemo, ¿no importa? Si ¿Te importa, te la quemo? Sí, dejá dos líneas Mirá lo rico que se hace Mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¡Qué bueno! Tienes que echar los polvitos mágicos Y le da bien, que se queme bien Y ahora no me va a dar una Claro que se queme una Y le echá los polvitos Y le echá polvitos Dale, que hay tanto polvitos Ya todo Y se la quemó hasta el culo Dale, dale, dale Un momento Te mató el tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!